A pesar de la tensión que se vive en el Catatumbo por los recientes hechos de orden público en varios municipios, los tarrenses disfrutaron, gozaron y celebraron sus 25 años de fundación con total tranquilidad. Hay una riqueza innata, la gente de acá de Tarra lleva eso como en la sangre, además de que tienen un arraigo por esta tierra, no se quieren volver a ir así, el marco del conflicto armado se ponga duro, a veces la gente no se quiere ir de Tarra porque es un pueblo maravilloso, hermoso. El corazón del Catatumbo tiene una gente que lo habita con unas calidades y que lo ama, la verdad que la gente de Tarra quiere mucho el territorio. Sin embargo y a pesar de ser uno de los municipios más jóvenes ha crecido bastante. Ha crecido en 25 años mucho más de otros pueblos, Tarra tiene muchísimo para dar por su ubicación geográfica, por sus aguas, por su tierra y sobre todo por su pueblo, por su gente que es muy querida. Es así como con actividades, juegos, concursos y bailes, los habitantes del municipio de Tarra festejaron un año más de fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!